Bienvenido, aquí Panemalix y hoy estamos en el Primavera Sound. Tras más de 12 horas de directos, he de decir que mis sensaciones con el festival barcelonés han sido más que satisfactorias. Llegué al recinto a eso de las 3 y media, cuando todavía no estaban abiertas las puertas, un poco para ver qué era lo que se cocía allí. El ambiente era bastante juvenil, con muchos adolescentes y muchas adolescentes, sobre todo porque estaban con ganas de ver a la nueva sensación del K-pop coreano, a Red Velvet, como así me confirmaron varias chicas que estaban por allí, y también a otra de las sensaciones del pop americano, Helsi. Así que las primeras carreras ya estuvieron presentes, yo me lo tomé con más calma, me di un paseo para reconocer el área. He de decir que ya estuviera allí en dos anteriores ocasiones, no en el Primavera, pero sí en el Sony Sphere, creo que ediciones 2009 y 2013, y bueno, me sorprendió porque vi muchos más metros cuadrados disponibles, y una vez finalizado el festival, he de reconocer que me quedé muy alucinado de cómo se gestionaron las audiencias, ¿no? Es decir, había muchos escenarios repartidos, te da la sensación como que estabas en tres festivales a la vez, y al mismo tiempo, pues en ningún momento, salvo al final, noté la sensación de agobio de gente, ¿no? O sea que estaba muy bien repartido, y en ese sentido le doy un 10 a la organización. Mi primer concierto fue en el escenario llamado Dice, o Dice, que estaba un poquito alejado, estaba situado a los pies del espigón, y bueno, allí vi a Joan Naum. Joan Naum es un dúo londinense, muy al estilo de Sleeve for Moose, pues un poco el mismo sistema, ¿no? Un frontman que da la cara, que rapea, que canta, y luego, pues en segundo plano, otra figura, pues acompañando con movimientos y tomando el control de las mezclas. Cuando una banda está empezando, se le piden sobre todo dos cosas. Actitud y que transmita al público. Y lo consiguieron, los londineses lo consiguieron, en todo momento nos hicieron estar en comunión con ellos, hablando con nosotros, pusieron allí a un tal James como ejemplo, todo el rato haciendo bromas con él, el tal James lo tomó bien, entiendo que también sería inglés, y bueno, nos hicieron pasar un buen rato, como ver a unos Sleeve for Moose rejuvenecidos, las cosas como son. No han inventado la rueda, pero lo que le pides a una banda novel, y sobre todo que inicia, que da el pistoletazo de salida de un festival, es eso, cumplieron a las mil maravillas. De allí me pegué una caminata y me adentré ya en los escenarios principales, en concreto en el Estrella. Allí tocaban los Black Country New Road, que venían precedidos de la fama que, bueno, ser disco del año en la web Binaural no es moco de pavo, sin embargo me defraudaron, me esperaba otra cosa, también es verdad que pegaba el sol de cara y eso también influye, pero bueno, su propuesta era muy insípida, ¿no? Si violines, si voz folky, a los Jean Baez, tal, pero no me acabo de convencer, no me sentí yo en comunión con ellos, y bueno, sí que me gusta Arcada Fire, pero creo que todavía están bastante lejos de llegar a ese nivel. Me volví a mover al escenario medio para ver uno de los platos fuertes de la velada, uno de los motivos por los que había apagado la entrada del Primavera, y es que Ghost, aunque tocaban de día, pues sí, para mí eran sin duda uno de los principales atractivos del evento, ¿no? Y hay que decir que al César lo que es del César. Ghost en estos momentos son una de las mejores bandas en directo del metal. Así como suena, tienen calidad, suenan limpios, tienen temazos que te recuerdan a esa onda hard rockera de los 70 y de los 80, y bueno, andado con la tecla. Eso está claro, su frontman, hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, bueno, gustos colores, pero el tío es un jefazo. Me llamó la atención que para preparar el escenario pasaran por allí unas 20-30 personas tranquilamente, moviendo plataformas, colocando los fuegos artificiales, etcétera, dándote la sensación de que la producción que lleva una banda de este calibre no es moco de pavo, realmente es una empresa al servicio de la banda. Claro, los costes que eso genera, pues hacen que al final el caché se dispare. Por eso me sorprendió que tocaran tan temprano, pero visto con perspectiva, pues creo que fue un acierto, porque nos dio la sensación de estar ahí ya ante algo grande, ¿no? Y es que lo son. Ghost son muy grandes. Reconociendo que a mitad de su concierto me fui, ¿por qué? Porque tocaban Ternstyle. Y es que ahí ya se presentaba la primera disyuntiva. Irbera Ternstyle o Irbera Off. Una persona con la que interactué me dijo que Vera Ternstyle, una banda tan joven, en el escenario principal, no representaba los valores del hardcore punk. Y lo puedo llegar a entender y ese quizás sea uno de los principales motivos porque la banda no ha cuajado, ¿no? En la gente que lleva de la vieja escuela, que le gusta el hardcore desde hace muchos años. Sí, porque son un grupo que le gusta la fama, le gustan los premios musicales, les gusta vestir a la moda, con Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y todas estas cosas. ¿Eso es independiente con crear buenas canciones? Bueno, está en ese dilema, ¿no? Como analicé en uno de los vídeos que hice, ellos desde el principio ya sintieron la presión de triunfar, las letras así lo dicen, y Brendan James en múltiples entrevistas habla de que le gusta esa dualidad, ¿no? Por un lado, experimentar y ver que no hay límites en cuanto a popularidad, en cuanto a tocar diferentes estilos y demás, y por otro, mantener la esencia hardcore, incluso te diría primogénita, ¿no? De los años 80. ¡Suscríbete al canal! Están en esa batalla, están en ese cruce de caminos, al igual que en su día estuvo Barreligion, Offspring, Green Day y otras bandas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Muy difícil de saber. A mi modo de ver, creo que han tocado techo en lo que se refiere a composiciones musicales. El disco Glow On es una, para mí, una obra maestra, uno de los mejores discos de lo que llevamos de siglo. A partir de ahí es muy difícil que lo superen. Entonces, lo que creo que nos queda es que ganarán mucha más popularidad a medida que vayan sacando nuevos singles, que empiecen a aparecer en anuncios de ropa, actuaciones en festivales mainstream como el Primavera, etc. Pero a nivel compositivo creo que ya tienen poco recorrido. Ojalá me equivoque. Eso sí, el directo, muy disfrutable, como me dijo un buen amigo, transmite en buen rollo. Esa es su clave. Me gustó mucho Meg Miles, la chica nueva guitarrista que sustituye, o bueno, por lo menos en la gira sustituye, a Brady Ebert, uno de los fundadores de la formación, que daban dudas, ¿no? De, bueno, sin Brady cómo iba a sonar la banda. Creo que sonaron muy bien. Todo hay que decir que el cantante, pues, Yates nunca fue un gran cantante. Las cosas como son. Tiene otras peculiaridades, pero en directo siempre tuvo deficiencias. Creo que llevaba efectos en la voz, o por lo menos fue mi sensación. Y había momentos que se quedaba un poco lejos, ¿no? De las notas. Pero en resumidas cuentas, la gente lo pasó bien. Creo que el sonido, en general del festival, no solo de ellos, fue espectacular. Y, bueno, muy buen sabor de boca. Lo pasamos como enano, las cosas como son. Tras dejarme ver en el Boily Room y escuchar un poco de música house, hice acto de presencia, de nuevo, en el escenario Dice o Dice. Allí iban a tocar, para mí, uno de los mejores grupos en directo del panorama actual. Una banda única, que sigue manteniendo su esencia, pese a que ya se codea con los grandes y está metida ya en circuitos mainstream como el Primavera, etc. Pero, sin embargo, cuando los ves, transmiten algo especial. Sí, son a Menra. Y es que, parece que estás en una ceremonia religiosa, no sé, y luego cuando explotan, sus guitarras sonan tan potentes, tan gruesas, el bombo, yo tenía el altavoz delante y, guau, retumbaba, que flipas. Quedé muy contento, la verdad, con su actuación. El hecho de ver el show completo de Menra hizo que corriera el riesgo de perderme para mí uno de los momentos clave del Festi, que era escuchar Blue Monday de New Order. Pero tuve suerte, llegué al final de su actuación y pude escuchar, para mí, un clásico de los clásicos de la música electrónica. ¡Jámen! ¡Jámen! Y ya está. Además, también, pues en honor a Ian Curtis de Joy Division, pues tocaron ese temazo que se llama Love Wilters Apart y ahí ya me dejaron un sabor de boca súper dulce, ¿no? Y llegó el turno de una de las estrellas, The Halsey, la americana. 43 millones de reproducciones al mes en Spotify o escuchantes en Spotify. Caramba, eso no es moco de pavo tampoco, ¿no? Tren Reznor produciendo los primeros discos y me convenció porque me esperaba una estrella pop y me encontré realmente un alma rock, un alma salvaje que no paraba de moverse, con guitarras, con un sonido bastante rockero, con temazos. Sobre todo destacar la segunda canción que tocó, Castle. Que me gustó, me gustó. No he visto todo el show, me fui a mitad de camino porque, bueno, quería ver a una de las sensaciones que me habían hablado muy bien de ellos y que, bueno, es de estas bandas que tienes que ver en su momento y creo que este era el suyo. Estoy hablando de los Machine Girl, aunque tengo que reconocer que aunque su propuesta me gustó porque es muy novedosa, porque mezcla estilos que hasta ahora no estaban muy mezclados, no sé. No me acabó de convencer del todo, ¿no? Me fui antes de que acabara su presentación. Pasando un poco de largo hacia Blur, me encontré a Le Tigre, esa formación también donde está una mítica como Kathleen Hanna, Riot Girl, La Banderada. Nada, escuché una canción y me fui directamente a ver a los icónicos Blur. Tenía ganas de verlos porque, a ver, mentiría si dijese que en los 90 no bailé sus canciones, no escuché sus singles y no formaron parte de mi adolescencia. La de mí y la de muchos. Yo nunca llegué a ser un fan de ellos, es más, les había perdido el rastro totalmente. Pero tienen 4 o 5 canciones emblemáticas que cuando suenan ponen todo patas arriba. También es verdad que ellos lo saben y se pasaron los primeros 30-40 minutos tocando lo que les dio la gana, canciones que yo no conocía, salvo Beatlebang. Y el resto pues parecía que eran plan, mira, al final vamos a tocar lo que vosotros queréis, pero dejarnos disfrutar y estar aquí haciendo lo que queremos. Bien, bien, nada que reprochar porque cuando llegaron los hits como Part Live, como Boys and Girls, como Son 2 o como Country House, pues la peña se volvió loca. La verdad que son 4 singles, se dejaron On My Own, que a mí también me gusta mucho, pero esos 4 lo revientan las cosas como son. Bueno, parecía que estabas allí en Glastonbury, porque estaba arrebatado de ingleses y bueno, las vibras fueron muy positivas. No sé muy bien la historia de Blur, pero bueno, vio a Damon Alvarez emocionado, se notaba que el reencuentro había hecho algo en su interior, que tenía los ojos vidriosos y continuamente miraba hacia sus compañeros con cara de complicidad. Bueno, tocaron una canción nueva, da la sensación de que han venido para quedarse. Ya que Oasis está en peleas internas, pues bueno, hay que celebrar que una banda icónica de los 90 y del Britpop, pues, estén de regreso. Yo me alegro, sin ser, vuelvo a insistir, un gran seguidor de ellos, pues bueno, creo que aportan todavía cosas a la escena musical. ¡Gracias! 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 Gracias.